Música Nos encontramos aquí en el camping de La Plata En este maravilloso día presenciando la instalación de los juegos integradores Este es un proyecto que se venía gestando desde hace varios meses Hace bastante tiempo se venía proyectando Y hoy es un sueño que lo hemos hecho realidad Esto se implementó a raíz de que veíamos una gran necesidad De que estos chicos compañeros con capacidades diferentes Tengan su propio espacio de integración y de esparcimiento Porque hace años que veníamos viendo que los días del niño O en temporada veraniega Solamente se limitaban a ver cómo jugaban los demás compañeritos Y ellos sentaditos en su silla de ruedas Muchos no podían divertirse Bueno, esto se transmitió a nuestro compañero secretario general Hugo Moyano También al secretario adjunto Pablo Moyano Que desde un primer momento se mostraron Sumamente abiertos a implementar este proyecto en todos los campings Tanto en la provincia de Buenos Aires Que es lo que hoy estamos visitando Como son los campings de La Plata Florencio Varela Garín Y General Rodríguez A nivel nacional esto se implementó en la provincia de Córdoba En Córdoba ya han sido inaugurados Ya los chicos están disfrutando de estos maravillosos juegos Y bueno, que esto sea un aliciente para que todas las provincias Se empapen de esta gran iniciativa y lo lleven a cabo Es algo muy importante Muy importante para la familia camionera Ya que hay muchos compañeritos con capacidades diferentes Que hoy pueden gozar de este gran beneficio Bueno, buenas tardes Mi nombre es Eduardo Figueroa En el gremio me conocen todos por Romita Y bueno, desde el 23 de agosto del año 2012 Tengo la responsabilidad de administrar el predio de General Rodríguez Como ustedes pueden ver Un predio muy amplio Con unos recursos naturales Tremendo Esta arboleda Y bueno, tenemos la cancha de fútbol Y las parrillas Y bueno, este nuevo logro De los juegos para chicos con capacidades diferentes Que para nosotros Que pensamos de otra manera Decimos que para los chicos Porque ante los ojos de Dios Todos somos iguales Pero esto es un orgullo para nosotros Esta integración De que los chicos en esta temporada de verano Puedan venir a la pileta Puedan venir con sus papás Con sus familiares Con sus seres queridos Y se van a encontrar con esta novedad Que van a tener los juegos Adaptados a sus posibilidades Es un gran logro del gremio Agradecido al compañero Hugo Antonio Moyano A Pablo Moyano Y a todo el consejo directivo Que no deja de sorprendernos A través de las obras Que permanentemente Ponen de manifiesto Y al alcance de todos los afiliados Hola, buenas tardes Acá queremos mostrarles Hoy estamos en lo diferente camping Este es el de General Rodríguez De lo cual les queríamos mostrar Lo que se ha implementado En la nueva temporada Que es un pedido de la Secretaría De Derechos Humanos De capacidad de diferente Que hoy está a cargo De la compañera Laura Romón La cual ha hecho un pedido Y el compañero Secretario General Ha interpretado ese pedido Y lo ha visto de buen modo Y buen agrado Implementar estos juegos Para estos chiquitos especiales La verdad que están muy lindos Son muy seguros Muy prolijos Y esperemos que muchas mutuales Y muchos sindicatos Nos acompañen en esto Porque los chicos Se sintieron identificados Lo hemos visto Al día del niño Utilizarlos Por los chicos especiales Y sus padres La cara de los padres Nos dijeron que Con la mirada Que esto era satisfactorio Así que Una vez más Creemos que Se siguen haciendo Cosa positiva Y por supuesto Cuando se trata de esta cosa Nuestro compañero Secretario General No duda en decir Que así Háganlo Así que esto es parte De lo que se nos pidió Que hagamos Y acá está Y queríamos mostrarlo Para ustedes Que así Que así Que así Que así